Música Cada corte de una hoja, un tallo o de un pétalo de rosa, por más elemental que parezca, tiene según los expertos serias implicaciones en los resultados de la próxima florescencia. Por ello es claro que labores tan puntuales como la poda y la cosecha de cada flor deben ser realizadas con sumo cuidado porque son estratégicas en la planeación del cultivo. Cada variedad tiene un ciclo y eso está medido en días, entonces en promedio tenemos ciclos de 77 días, 11 semanas y de acuerdo a eso hago las programaciones para las fiestas o para las fechas en las que yo necesito mi flor. Las programaciones son sinónimo de podas, por ejemplo para San Valentín necesitamos la mayor cantidad de cortes, entonces necesitamos concentrar mucho esa producción hacia el 14 de febrero y ahí es donde a mediados de octubre y noviembre hacemos esas programaciones. Aparte de proyectar la cosecha de cada pétalo, la poda tiene un impacto positivo en el control de enfermedades, por ello se recomienda eliminar todas las ramas y chupones que no produzcan flores, que estén marchitos o que se consideren material vegetal ya muerto, esto le roba energías y nutrientes a la planta. Con las podas podemos eliminar cortes que ya no nos sirven o que estén invadidos de ácaros o de áfidos. El operario debe tener el conocimiento suficiente para identificar las ramas jóvenes que no se deben eliminar y las que tengan yemas de buena calidad, es decir, la parte donde posteriormente brotará el tallo de una nueva rosa. Yo necesito un balance, no todo lo que hay en la planta es flor, necesito también unos tallos de reserva de nutrientes para la flor. Cuando se hace la poda uno saca los tallos y las hojas, de ciertas longitudes, uno tiene que buscar, dejar en la planta un tallo más o menos de 10 a 15 centímetros de longitud, para que de ahí salga la flor nuevamente. Tradicionalmente la renovación de los cultivos de rosas se realiza cada 7 años, en este en particular gracias a las labores de poda y de corte correcto cuando se va a realizar la cosecha, se encuentran cepas de hasta 18 años, es decir, que se incrementa la vida productiva del cultivo de rosas. Si yo no hago podas se me retrasa o se me riega toda la producción, igual cuando no hago podas pues voy a tener una producción muy baja, su mayor nivel de producción se alcanza más o menos a los 7, 8 años. Tanto para la poda como para la cosecha de la rosa se recomienda que los cortes se realicen de manera oblicua o en bisel, es decir, en sentido contrario a la yema, dejando la parte más alta del corte en el lado en que brotará el nuevo tallo para protegerlo. Este tipo de corte favorece que la base del nuevo pétalo se desarrolle lo más horizontal posible. La principal herramienta es la tijera, obviamente hay unos elementos de protección personal que son los guantes, la cartuchera para sostener las tijeras y utilizamos un colorante con un desinfectante para prevenir entrada de hongos en los cortes que hacemos, para que se sellen esas heridas. Tanto para la poda como para la cosecha los tallos a intervenir deben tener una medida específica, para ello el floricultor se vale de una regleta. A partir de medio centímetro de diámetro, buscamos los tallos más gruesos y tenemos unos grados, de grado uno a grado seis, ¿cierto? Lo que nosotros tratamos de buscar para las podas y para los cortes son tallos que estén en grados tres en adelante, entonces tres, cuatro, cinco y seis. Un grado seis puede estar midiendo dos centímetros de diámetro. Identificados los tallos, los cortes se hacen únicamente después de la tercera hoja verdadera y a esa hoja se le hace un desnuque con la misma tijera, es decir, una herida sin irla a tumbar, para activar hormonalmente las yemas de los próximos tallos. A diferencia de otras plantas, la cosecha de las rosas no se determina por color ni maduración, solo por la apertura requerida del pétalo. ¡Gracias!